Jaira Plasencia y Sergio George tendrían romances según su amiguísima Gabriela Herrera. ¡Qué fuerte! Gabriela Herrera remetió una vez más en contra de Sergio George y dejó entrever que mantiene un romance clandestino con ya Jaira Plasencia. Estas declaraciones las brindó en un podcast. Primero comentó que Sergio George quería reunirse sí o sí con ella y con ya Jaira Plasencia a lo que Gabriela Herrera no aceptó. Yo le decía, no, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, estoy ocupada, estoy ensayando y estoy en la estética y no tengo tiempo para reunirme con ustedes. Yo tengo que trabajar contigo, Sergio, y no con ella, comentó Gabriela Herrera. Sin embargo, dejó entrever que entre el productor musical y la reina del toto existe una relación sentimental clandestina. Yo he visto otra cosa, parece en pareja, yo me he enterado por ahí algunas cositas, por ahí parece que no son tanto el trabajo porque yo, como una persona, no tengo esas confianzas, comentó Gabriela Herrera. Además, ya Jaira Plasencia lanzó la promoción del nuevo capítulo de su podcast y reveló que va a estar Sergio George. ¿Acaso será para confirmar su romance? Jefferson Farfán mantiene aún amistad con Jaira Plasencia pese a los cachos. Los conductores de América hoy entrevistaron a Luis Cuto Guadalupe, tío de Jefferson Farfán, para abordar temas relacionados con Jaira Plasencia. En ese momento, las conductoras le preguntaron directamente a Cuto si es que él ve posible que ambos retomen su relación. Ante esto, Cuto Guadalupe confirmó que ya Jaira Plasencia y Jefferson Farfán aún mantienen una amistad. Bueno, lo que yo sé es que ellos tienen una buena amistad, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Cómo? Dicen mucho de lo que ellos son como personas adultas, ¿no? Yo creo que el tema de entre dos, los terceros sobran, ¿no? Yo, en lo personal, conociéndolo a Jaira Plasencia, yo pienso que en algún momento más adelante, no lo veo muy cercano porque lo veo muy feliz en lo que está haciendo, está muy mentalizado en sus cosas personales, y yo creo que el amor lo está dejando para después, ¿no? Yo creo que aparte solo se busca, eso se llega en el momento. No te olvides de suscribirte al canal WSpectaculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.